Tú estás en la Scooping Room ahora, Fontaine Foxy ya vino aquí hoy, Fontaine Freddy ya vino aquí hoy, Malora ya vino aquí hoy, Circus Baby ya vino aquí hoy. Yo ya estuve aquí, pero ellos me dejaron de nuevo, ellos siempre nos dejan adentro de nuevo, no hay manera para nosotros de escondernos aquí, no hay a dónde ir cuando se nos ve así, pero si nos vemos como tú, nos podremos esconder, si nos vemos como tú, entonces tendremos a dónde ir, el Scooper solo duele por un momento.